Nací aquí en Elenas, en el año 37. Lo primero que me recuerdo es de los años 40, yo creo, o 39 mucho, pero de 39 el único recuerdo que tengo es de un abuelo que la primera vez que le vi, yo creo que la primera y la última, con un camisón y un gorro de esos de tipo de las películas antiguas que salen y estaba enfermo ya con una barba. Yo era pequeño, o sea, con dos años, año y pico, me metió un miedo en el cuerpo y ¿sabes lo que me pasa con él? Cada vez que como manzanas asadas, me acuerdo de él porque estaba comiendo una manzana y metió la manzana asada. Y cada vez que veo las manzanas, me acuerdo, pero me metió, claro, le veo con el gorro ese largo que tenía, el camisón, una barba y no, respeto, más respeto, más miedo que respeto, miedo. Y luego ya en el año 40 había ediciones de las perras de aluminio y ya había ediciones del año 40, que era de 5 y 10 céntimos, ya habían anulado lo otro. Y ya después pues ahí pasas, hubo un tiempo que a falta de moneda en las tiendas de los pueblos donde gastaban, te daban con el sello de la tienda y un cartón te daban la vuelta en, o sea, de lo que te debía la tienda. Y cuando volvías a comprar con eso arreglabas. Y después pues las necesidades se carecía de todo. No había, no puedo decir que había, de esto lo único que sobraba era hambre. Hambre tenías para exportar. Había un racionamiento que te daban una cantidad muy reducida de, o sea, te daban, no, te lo vendían a un precio más bien adecuado. Y era, yo creo que, exacto no lo sé, pero era azúcar, café, arroz, garbanzos, aceite también, pero te daban para el mes, la ración para el mes, pero no tuviera una semana. El extrapero lo había, pero lo que no había era dinero para, porque ten en cuenta que el sueldo, los cuarenta y cuatro, cuarenta y seis o cuarenta y cinco por ahí, igual era de siete o ocho pesetas. Y el aceite debía de valer sobre setenta o ochenta, litro tete. Los dispacios de carnaval no dejaron durante, pues, parte de la dictadura, no se dejó hacer carnaval porque había mucha gente emboscada. O sea, emboscada no quiere decir que estuvieron, que estaban en el monte de los bosques. Dentro de las mismas casas había también habitaciones ocultas que estaban buscando, o sea, para esconderse allí, porque algunos habrían sido delincuentes, pero la mayoría era que habían estado en el bando perdedor y el que pierde nunca tiene razón. Sea todo lo bueno que sea, todo lo que sea, pero el que pierde, pierde todo. Y aprovechaban. Se dio el caso, se conoce, que por eso lo quitaron, que durante el carnaval con los dispaces se cambiaban de sitio y para evitar los desplazamientos, pues, quitaron el carnaval. Uno eso y el otro, que como es una fiesta pagana, el clero tenía mucho poder y metía presión también para no dejar de hacer el carnaval. Y lo del toque de queda, oficial no. Pero si te cogían por la calle de noche, por la calle de noche te quiere decir que en invierno era las siete de la tarde o las ocho y eras familiar de los del bando republicano, pues igual te ponían un poquitín a tono. O sea, depende el grado que tendrías en la ficha policial. Ese ya fue cincuenta y algo. Fue cuando, cuando estaba ya terminando los maquis. Yo creo que ya no quedaban casi ninguno. Pero todavía andaban. Y una noche, pues, a ver la finca que metían a Navallada. Y cuando llegaba a la carretera, pues, venía yo con una linterna y me enfoca desde la otra parte, ahí en el puente. Había un muro por un lado y otro muro por el otro. Y yo iba a subir por uno y me enchufando desde el otro lado para que apague la linterna. Yo tenía catorce, quince años, me consideraba que iba en un sitio que no tenía por qué hacer caso a ninguno y dieron, no, apágala tú primero. Y así estábamos discutiendo cuando noto un golpe en la espalda fuerte y era el cañón de un, de un, eso, de un fusil. Entonces ya, o sea, con esas razones, pues, ya te, ya te, o sea, apagala la linterna y ya te das cuenta que es la Guardia Civil. Preguntando, más, más que nada preguntando, pues, si, que, que me echaban un, si había ido de correo o a llevar comida o a informar a alguien de los que, de si podía estar emboscado por ahí cerca. Había algunos terratanentes un poquitín fuertes y daban ganado. Esa parcería que quiere decir, no, no todos los, las parcerías eran iguales, pero la mayoría era darte las, las cabezas de ganado bien, bien ovejas o yeguas o vacas y lo que producían, tú las alimentabas y lo que producían a repartir al, al año. Responsable también de lo, de lo que te daba, de lo que, de lo que te prestaban. Eso sí, hubo mucho. No, cuando era pequeño, poco, poco porque no había, no, no había, de todas formas las vacas las he tenido ya con, con, con doce años o así. Primero las, yo primero estuve viviendo con, o sea, con la abuela, en casa de la abuela, y eso sí tenían ocho o diez vacas. Pues poco más tarde, igual ya con los, con los quince años, la, o sea, la tarea mía era atenderlas. Era, era yo el, 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 el cabeza de, la cabeza de serie allí, era mi obligación. No, ya no, no, no me mandaba ninguno, era yo el que tenía que hacerlo. Sabía que tenía que hacerlo. Sí, ya, 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 ahí, ahí ya no había tareas, era, había que atenderlas. Cuando, primero más tarde, ah, pero, pero había que atenderlo. Pues cuando terminé el colegio, pues, ah, ovejas tuve también. Y yo, yo, yo creo que estuve un año, igual, cuidando ovejas también, las, las mías. Yo, yo no era de los, de los mejores, de los que, los críos de mi época, no era de los mejores. Estaba en casi todos los fregados, pero había algunos que no estaban, uno no estaba. Pero el primero que corraba era yo. Estaría o no estaría. Ya, ya te digo que, si, si había cien, en, en noventa estaba. Pero en los otros diez no, 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 no estaba. Pero el, el primero que entraba en la quiniela era. La, la, la dictadura en la, en la escuela, si, si eras un poquitín, capeabas el temporal, porque de la, de la nariz para arriba, la vista en la que trabaja, eh, por la mañana, cantar el cara al sol y el rosario. El, si no querías cantar el cara al sol, con este, con estirar la mano ya era, ya era bastante. Si no, había que, eso. Y el rosario, si, si movías los labios también. No, no te ibas a hacer eso y, y, y tenías, porque si no lo hacías. O sea que, luego tenías el, tuve la suerte, que dentro de, 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 fui a tres escuelas y, y si, como, y, y como en las, en las tres era forastero, pues no me tocaba el clero. La parte del clero yo, 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 yo estuve en las tres, como si, eso, como escuela particular. Y ya no entraba con el lote de los, de los, de los que estaban allí, de eso, y me, y me salvaba de la, de la parte de las confesiones, de los rosarios, más o menos, y de las visas, si te quería ir o no. Pero el, en lo de la dictadura, pues oye, en chavales era muy, si no te, 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 te destacabas bastante, pues capeando, ya te digo, con mover, mover los labios y ya estaba, ya, ya, ya está rezando. Y, y, y cantar, pues eso. Ahora, al que no le, tú, eso, te ten en cuenta que a lo, a lo mejor de, o sea, de pequeño, si te van metiendo de que, o sea, te van envenenando también, si te van enseñando, crees también lo que te dice, hasta que te dé tiempo a pensar por tu cuenta, que tardas un tiempo también, o sea, también en pensar, que, que yo, que yo creo que no, que pensar por tu cuenta hasta que no tienes veinte años o más, no, 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 no empiezas a, a, es, es a pensar lo que te han enseñado del otro, si esto a mí me conviene o no me conviene, porque, claro, el, el que tú tengas una ideología no es que la ideología tuya es la buena, será parte de la ideología tuya, será muy buena, otra parte no. Porque no hay, y luego, también puedes, o sea, estar tú, andar a tu aire sin, 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 sin molestar a ninguno, porque en aquella época también estaba, era la costumbre de lo que, de lo que se hacía en los, en los pueblos, hay, hay que hacerlo así, bueno, lo, 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 lo veo bien que haya, que haya que hacerlo así, pero si a mí no me da la gana de hacerlo así, y no, y no molesto a los, a los demás, dejarme a mí hacer lo que yo quiera, sin, sin molestar, o sea, respetando la comunidad, eh, porque claro, la, la comunidad es sagrada, hay, hay que respetar la comunidad o marcharte. Si no, si no quieres, o sea, hacer lo que hace la comunidad, te, o sea, es, es más fácil que se marche uno que no tiene. Eso es lo que yo he tenido por norma siempre. Ahora, hacer lo que me ha parecido a mí, respetando al resto. Te daba más palos que un tambor en un desfile, fíjate bien, y mira que lleva palos un tambor en un desfile. Pues esto era a matar. Era, yo, no, no, no te puedo decir bien, porque como tendrías siete o ocho años, no era muy alto. Era como un armario ropero, bien eso, medio, con unas tetas, bien, que no, no, bien eso, y bien, y bien, y bien flamenca, y quedaba palante. Y tenía, pues sí, pues unas faldas, no, no, eran unas faldas cortas, y unas, siempre iba remangada. Y tenía, que, que yo cuando la veía, me, me acordaba de aquellas películas de romano, unas pulseras aquí, en el, en el brazo, y otras aquí. Cuando estabas allí en, la, la tenías de frente ahí en el estrado, aquel que tenía un poquitín más, más alto que nosotros. Y la veías hacer esta así, que estoy vertiendo, con los dedos así, sacarse las, sacarse las pulseras, y sacarse, madre mía, a que le toque. Si, si estabas dando la lección, igual eran quince o veinte. Estabas allí, empezabas, y a veces empezabas por medio, por, o sea, empezaba por un lado, por el lado que empezase. En, en la forma que, que, o sea, que siguiese ella, el primero que fallaba, aquel le ponía más, más, más palos, fíjate bien. Y los tres o cuatro siguientes, aún, aún sabiéndole, del miedo que cogías, leña, leña, hasta que se ponía colorada, igual que un cámbaro cocido, ya no, ya no le alcanzaba la, la respiración, y sabes que el resto, ya que el día, ya lo tenías libre. Pero decían que era muy buena enseñando, y yo, para mí, no, no le vi nunca ese, ese detalle, y, y luego, yo me he quedado en casa, en la cama, malo, por no ir a veces, por no ir, por no, porque sabías que ibas a llevar la, eso, la, la, la zapatilla, pero era, era romper, eh, no te daba, el, querías ir al bate, ya podías aguantar, como, como te diera la gana, o mearte allí mismo, en la mesa, porque si ibas, te zumbaba, y no te dejaba salir. Pues yo, yo creo que cuando fui a la, cuando fui a la escuela, yo ya sabía, yo ya sabía multiplicar y dividir en casa y escribir, porque mi, mi padre, unos, unos cuadernos desde bien pequeño, hacer los palotes eso, y medias letras que estaban hechas, y las lo hacías como podías, unas, unas cartillas con medios nombres puestos, y la figura que te, si, por ejemplo, si era un, un colillero, o como se llame este, pues tenías media, y a ver lo que quería decir, y, y luego, en, ya, a nivel ya un poquitín mayor, no, nada más existía una, una enciclopedia, bueno, dos enciclopedias, una de, yo no sé, yo no sé, yo no sé, era una grado medio y otra superior. Yo siempre estuve con la superior desde los 6 años, hasta que, que salí, o sea, después de eso, hice un curso de, de radio por, por correspondencia, y un curso de motores. A la, a la, a la Villa a los 22 años, 22 años, en sí. Allí, pues, eh, recuerdos del, del trato malísimo, más que malo, o sea, degradante, no era nadie, el, el pensar, ya pensaban otros por ti, eso tenías que guardarlo en el bolsillo, con cremallera, además, y siempre hacer lo que, no, no, no te valía el, eh, el protestar, ni nada. Y, y, o sea, curralar, también curralé bastante, pero eso no, a mí me daba lo mismo, el curralar me daba lo mismo porque el, el curralar me, me, me daba libertad, pa, para hacer, eh, o sea, como tenía que salir mucho del partel, pues, salía unas, unas, unas veces a trabajar, y otras veces por la, por la cara, y no te preguntaban nadie. Pero lo, lo peor, el trato. Y luego, estaba en un, en un economato, y siempre te venían amenazando que si te veían comer una galleta, te dejaban la cabeza como una bombilla. Montaron una granja de leche, que no la había, y la, y la, y la pusieron entonces. Y, y me mandaron que, poner un bando, para, a ver que, que se podía apuntar para los litros de leche que quería, y con relación a los litros de leche, comprar la, la cantidad de ganado. Eh, cuando ya estaba toda la relación de los litros que querían, no si eran quinientos y pico litros, o seiscientos, pues, ser, o sea, se reunió la cúpula del Estado Mayor, ahí del, del, del regimiento, y es, hablando entre ellos, ignorantes todos, o casi todos, o sea, ignorantes con relación al, a lo de las vacas. Y echaron la culpa, habían preguntado a alguien, no sé a quién le preguntaría, pues, es, y, y, y calcularon como, como, como si fuese una, una cosa mecánica, las vacas, tantas vacas, a veinte litros, que tantos litros hacen falta, con tantas vacas, nos, o sea, tenemos los, los, los seiscientos litros. Estaban allí, pues, varios generales y, 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 y yo estaba apartado allí como, como suelo aquel que se quede allí. No, ahí, no, 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 no cuentas para nada. Y, estando hablando entre ellos, pues, no sé, los litros, calcularon las vacas para los litros, y se me ocurrió a mí decir, que eso no, no era así, porque cuando las vacas, una vaca recién parida, da una cantidad de leche, y al pasar unos días, o sea, del cien de la producción, y todo eso, enseguida se echaron encima tres, tres, tres o cuatro, tú a callar, y firme ahí, y no te, ah, pues, a callar, firme, con los papeles ahí que tenía con, con toda la relación, pero allí quieto, como, y, y a los, a los quince días o menos, ya faltaba leche. Y, y eso, y a partir de eso fue cuando cogí yo, más bien, con, o sea, confianza, porque amistad con la cúpula militar se, se, se tiene muy poca. Si, si eres conveniente para él, pues, es una confianza que tiene. Y, pues, todo el mundo a protestar, porque yo no entregaba la leche. Eh, y se le, ya, pues, a partir del tercer o cuarto día, pues, ya, fue el, un, un día víveres, a ver por qué no entregaba yo la leche. Digo, mire usted, me han, me han entregado tanta leche, y mire lo que he repartido. Lo, lo que había entregado, lo, lo tenía ya, o sea, repartido. Falta, es que le falta, sí, pero yo no tengo más. Dice, eso fue lo que dijiste tú allí, ¿no? Este, este no, era el, 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 el administrador del, el teniente coronel Mamayo. Dice, eso, eso fue lo que dijiste tú allí, ¿no? Digo, sí, eso fue lo que dije allí, y si miren lo que me pasó, que si, que no me cortaron el pelo de, eso, de chiripa. Vale, pues, este otro, pues, le, pues, entonces ya, pues, bajó dos o tres días, cuando venía la leche, a ver cómo lo hacía, porque siempre faltaba. Él, él repartía cuando, yo, 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 yo le entregaba, lo, la, la, la relación de, de, de todos los que llevaban la leche y la, y la cantidad, y él lo repartía para, a ver, los treinta, cuarenta litros que faltaban, o sea, quitárselo un poco a cada uno y tal, y eso, pues, lo hizo, pues, unos días, dos o tres días, o cuatro, no sé cuántos, pero las, las protestas seguían, seguían lo mismo, porque le falta, al que le faltaba, no, 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 no quería saber, o sea, por las, las causas. Y ya llegó un día en que se pone a hacerlo, ya, o sea, ya habías quitado un poquitín el miedo, la, el, el, el trato ese que ten, y digo, a este no le quite, porque este protesta mucho, a este le puede quitar, pero este tiene poco, bueno, pero este no, este no protesta, al otro, otro, hasta que sacamos la relación de, de que a tantos, ya todos ellos llevaban la leche, unos le faltaba más, le faltaba menos, pero ya, y así, al día siguiente, al tercer día, pues, viene, otra vez, digo, aquí tiene la leche y la cantidad, digo, a ver cómo lo hace, y dice, no, no, a ver cómo lo hago yo, no, a ver cómo lo haces tú. O sea, me firmó, el, eso, el papel, la, el, el folio que tenía con toda la relación, y eso, y reparte como tú sabes. Y así, y así, pues, o sea, siempre me dejaba folios firmados allí, y si había alguna reclamación, era, era el teniente coronel el que, eso que lo había hecho. Y, y eso después me valió para, porque, cuando había cosas que, que, que solucionara allí en Víveres, como, como sabía el Brigada y el, y el, y el Capitán, que yo me llevaba bien con él, me, me, me mandaban a mí, a donde él, para arreglar aquello, en eso, en, en cuenta de que si me echaba la bronca, que me la echase a mí. Pero, subía, le explicaba lo que había, pero, claro, o sea, que no en el, no, no, no de, como, o sea, como jefe discordable, lo, o sea, lo, lo, como había pasado. Y, pues, bien, lo, solucionábamos, a ver eso, y, y, y los otros estaban allí esperando en la, en la puerta a ver, a ver lo que decía. Y, y yo, como, digo, a, a mí me, me, me vais a utilizar vosotros, bueno, es, digo, os ha puesto, que la vamos a los cojones, digo, como os ha, como os ha puesto, que os va a pelar, eh, os va a joder un día a los, pues, porque, claro, ellos querían utilizarme a mí. Pero, yo, yo de ellos no, ni, o sea, ni una galleta sacaba. Y, claro, también hay que usar algo la, y, y a cuenta de eso, pues, cuando había problemas, pues, no, sube donde, 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 vale, vale. Yo subía, pero con una confianza de, porque lo que había, se lo, eh, eso explicaba. Y, y, y a, y a mí me querían utilizar para, 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 para salvarse eso. Que yo, eso me, 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 me valió, pero, bueno, o sea, muchísimo a mí, porque cuando me mandaban ellos hacer alguna cosa los, los fines de semana, yo les decía, no, que tengo que ir a Casa Mayor, que me han mandado cambiar unos muebles, lo que sea. Y, y este, estando en un destacamento, pues, han llegado los, cuando lo, 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 lo de Sid Disney, los han cogido prisioneros, y los han tenido, pues, sobre año y pico, dos años. Este, estuvo allí este. Estando yo un día de cuartel allí, esto, hay que veo a uno que llega allí, que no sé por dónde, pero que llega a la compañía, no sé por dónde, ni, 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 ni se habría llegado más, más días ahí o no, pero yo, era la primera vez que él le veía. Y le, le veía con una ropa rara, o sea, a pesar de ser ropa caqui y eso, pero era distinta a la que teníamos nosotros. Y era. Y se me ocurrió decir, joder, tú, tú recluta, ¿de dónde eres? Y dice, yo recluta, si llevo yo más mil y aquí, otro poco. Y dice, pues, ¿dónde has estado? No, yo he estado en el ejército, pero muy aleccionado estaba ya él de por sí. Y esto fue por la, o sea, por la mañana. Y por la tarde digo, vamos a buscar un bocadillo. Dice, no, no tengo dinero. ¿Cómo que no tienes dinero, no? Me parecía que una… Digo, pues, ya te lo traigo yo. Le traje el bocadillo porque se notaba él, o sea, estaba como a falta de… No estaba de haber comido, de haber pasado… O sea, de haber comido sí, pero con muy poca… Le traje el bocadillo y ya se abrió un poquitín. Y ya le saqué unos días conmigo y ya me explicó que había estado en Sara, que había estado prisionero, que la habían tratado normal, no le habían, o sea, ni torturado ni nada y que no le dejaban licenciarse. Hasta que un día pues voy a buscarle para sacarle de paseo y me dice que paga él. Digo, ¿qué coño vas a pagar tú si no tienes una puta lata? Dice, ya me han pagado y me van a hacer sargento. Porque me han dicho que si me licencio tengo que estar calladito porque si no me meten, o sea, me meten a prisiones y de esta forma me van a hacer sargento, me van a dar el tiempo que estaba eso. Y él era extremeño y se dedicaba a las labores del campo, pero contratado con nosotros. Dice, pues tengo un sueldo aquí, me va a costar menos, allí voy a estar y ya me quedo. Y además me han, me han, me han dicho que tengo que estar calladito. Se marchó y no lo volvía a ver más. Que claro, pues ese habrá estado por un, es un, un tiempo que le habrán estado vigilando. Porque todos los parteres hay siempre alguien que, que está para vigilar a los demás. Un, un compañero tuyo. Aunque tú no lo, no lo, no lo, no lo sepas, están para, siempre hay alguno que está para, a ver lo que piensa y ver la ideología de cada uno. Y, y, y este otro, lo, 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 o sea, lo que no querían el, los, los militares, era que diría que le habían tratado bien los otros. De, de electromecánica, o sea, mecánica y electricidad. Hacer motores y, 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 y soy mecánica al mismo tiempo, las dos que conocen. Pero era, el nombre tenía formación profesional acelerada. Allí no, allí no parabas en el, en la jornada de, de, de trabajo y luego tenías para, para casa, para cinco o seis horas, todos, todos los días. O sea, que era, el, formación profesional acelerada, era acelerada, pero, pero de madre. Y, mmm, la enseñanza muy buena, el, el, el trato con mucha, con mucha disciplina, pero bueno también. Luego, mmm, la enseñanza gratuita y la comida del, del mediodía gratuito. Que, eh, te, te pagaban. La, la prueba es que eran los de, cuando se puso FENSA en Madrid, que era la fábrica de Magnetos española, eh, estaba, llevaba ya unos, unos años FENSA allí Madrid. Y, y había formado una, una escuela de, de formación ellos, pero claro, la, la escuela de, de formación la, la puedes hacer con los años que quieras, pero hace falta profesores. Y, y ellos, la escuela, la, la, o sea, la tenían, el material, tenían también, más, más, más que nosotros, pero no tenían profesores. Tenían, pues, unos que, 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 que no llegaban a, porque, un, una cosa, el, el, el director de la, de la, de la, de la fábrica, que estuvimos hablando con él varias veces. Nos dijo que cuando, cuando terminásemos el curso, pues lo que estábamos teniendo allí, que a ver si íbamos allí para, a ver quién, quién quería entrar a trabajar. Y, y, y antes de terminar, pues nos, nos, nos pusimos de acuerdo un día todos, el, el, el curso entero, y nos presentamos allí a la, a la fábrica, a preguntar por él, que ya sabíamos el nombre, nos había dejado el nombre, el portero que estaba allí, te tenéis visita, sí, sí, era, era mentira. La visita, no, eso fue, bueno, que nos, que nos manda, cuando salió, que nos, que nos manda el, el director del centro, tabernero, y salió a buscarle, que, creo que queréis, esto, hacer el examen. Ah, bueno, hacemos el examen. Y, pero es que ya es tarde, que eran las siete y pico, así. Y, pues, no, pero, ¿cuánto vamos a tardar? Y, es que yo a las, a las, a las ocho me marcho, eh. Digo, bueno, pues, a ver cómo nos, y, y nos dio todo el, lo, o sea, lo que había que hacer. Y, y nos dio, pues, un, un tiempo, eran las siete y pico, y dice, a ver si para las nueve y pico, las diez, habéis terminado, tal. Y, y claro, cuando vimos, vimos el examen, era muy, muy sencillo, pero fuera parte de sencillo, le engañamos también, porque trabajamos en equipo. O sea, repartimos el examen, como nos conocíamos todos. O sea, sabíamos cada uno en qué materia iba mejor, lo hicimos en equipo, después copiamos todos. Y a la, pues, tres cuartos de hora, una hora, llamamos al tío. Y, pero, ¿cómo ya lo habéis hecho? Pues, sí, ya está hecho. Entonces, dice, a ver, el nombre de todos, que, que cuando terminéis, o sea, venís a trabajar aquí. Pero, claro, o sea, le engañamos. Y luego, pues, más que engañarle, no, porque, o sea, nosotros era, eso, trabajo barrio. Y después, allí, ibas a entrar a trabajar en una, en una cadena, que no, que no hacía falta ya, tanto como sabíamos nosotros, que era un, un trabajo en general. Se, se, se quedaron todos allí, y cuando llegan, a ver, el nombre es tuyo. Y digo, no, yo que yo soy de Santander, y yo me marcho para Santander, me marcho. Y dice, pero no, no, tú te quedas aquí. Y dice, si vamos a montar una fábrica en Santander, y dice, vamos a hacerla, escondonde, yo pensando, si, digo, si esta es la Vega, Corrales o por ahí, digo, pues, me, o sea, me quedo aquí ahora. Y dice, la vamos a montar en Treto. No la había ido a nombrar nunca. Me pasé con el mapa. Estuve calculando Treto, Laredo, joder, digo, hay ochenta kilómetros, noventa, no había medios con que eso, digo, no, no, eso me marcho. Y dice, pero, no, no, dice, que te pasamos de aquí en cuanto, en cuanto esté en funcionamiento la de Treto, te marchas, te marchas a Treto. Y después me vine aquí, monté el taller y el taller empecé con bicicletas, aparatos de radio y lavadoras. Pero era un trabajo bastante malo lo que es, pero es lo que había en aquella época. Las motos aquellas de hasta los años bien adentro, pues igual noventa o más, eran malísimas, de calidad, o sea, malas. Pero no había otras. Para los motos fui a hacer, pues estuve en Vespa Santander como dos meses y pico aprendiendo lo de, lo de las motos, o sea, el de montar motores y a ver cómo, porque a pesar de haber tenido el curso de motores, y el de electricidad también he hecho, pues cada aparato es una forma distinta, o sea, de trabajar. Y después ya, pues al terminar ahí, pues eso, contado ello. Y así pues me tiré, pues unos cuantos años, hasta que ya se empezó lo de, o sea, lo de coche. Y hoy prácticamente ni bicicletas, ni motos, ni aparatos eléctricos casi se hacen y todo es maquinaria agrícola, digo maquinaria de jardinería y coches. Bueno, ten en cuenta, por ejemplo, con, al principio, con los aparatos de radio que pedías el material para hacer, era Correos, o sea, Correos, Renfe, la que, no había otra. O sea, no es que había, paquetería en pequeño, debía de haber muy, yo no lo conocí, pero no creo que debía haber, porque toda paquetería era Correos, o eso, Renfe. Y el hacer un pedido a Barcelona o a Madrid eran quince días. Hacías por carta, tardaba en venir bien a Corrales. Entonces, cuando venía por Correos, era más rápido que, que venía a Torralavega, a correr a Torralavega, y eran paquetes más pequeños y así, allí sí venía igual a la semana o menos. Pero el otro quince o veinte días era el, el tiempo medio que se, que, el tiempo medio que se tardaba. Algunos libros y algunas cosas sí, porque es que los, o sea, los libros estuvieron, eso, en, estaban, estaban clausurados los libros aquí, hasta los técnicos, eh, ya no te digo, de política. Política y religión, eso, religión tenías los de la parte de ellos, los que te vean, pero política, nada, no tenías. Y política, si tenías algo, todo de, todo de paquito o de falaje. No había más, de ahí no te podía salir. Y, y lo otro, pues tenías que, si, si comprabas fuera, tenías que hacerte con dólares, que costaba un imperio. A ver, y eran clandestinos, que no te, porque, ahí, ahí no cobraban bien pesetas. Lo, lo poco, y, y luego ya el teléfono, ya te, eso, y, y claro, hoy, hoy internet, pues ya, es, hoy, hoy, por ejemplo, en el taller tenemos acceso a, a varios almacenes, que le estás comprando, y, y sabes lo que tiene el almacén, y el precio. Y ya es internet, no, no hablas con ellos ni nada. Por, ahora, cuando cierra por la noche, cuando tienes que hacer pedidos, se marcha a casa, entra y a ver dónde encuentra el material más, porque hay variación siempre. Pero, pero, pero entonces era, la, la, la prisa tampoco existía. Que hoy traes el coche a arreglar hoy, y ya le querías tener para ayer. Primero llevar, llevar, llevar una cosa a arreglar, era para ocho o quince días. Pero ya, el del taller, y el, o sea, y el cliente. Hoy, hoy traes, arreglar, y ya, 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 detrás le, ya le, ya le querías tener hecho. Hoy, hoy, hoy se vive con un, con una velocidad que, 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 que primero no, no se veía. No, 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 que eso tampoco hacía falta. Porque era, siempre, siempre, no se, no se, no se pensaba, eh, la, o sea, la mentalidad que había, entonces, pues, habías cambiado de, de, de casi, de ir andando, a un, a una cosa mecánica. Y ya, pues, porque ten, ten en cuenta que hasta, bien delante, el cincuenta y muchos, la, la bicicleta era, era un lujo, eh. Pues el hijo lo lleva ya hace muchos años, hace, si, si, no, no, lo, lo lleva, pero que yo primero estaba con él también trabajando. Luego te voy a decir otra cosa. Por ejemplo, ya con sesenta años, y él, un chaval, a veces me, me he puesto a hacer los, los, los mismos trabajos. Cerramos por la noche, a, a, a desmontar motores, a lo mejor los mismos motores dejamos para hacer, porque, de, para coger el motor, abrirle y cerrarla al, 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 sin, sin dejar las piezas por ahí tiradas, y, y, y yo me ponía con él, a, eso, hacerlo. Yo, al, al máximo rendimiento, y era su, a, a su paso normal, y los, y los años no, o sea, no respetan a nadie. Y él terminaba siempre antes que yo, y yo iba a tope, y él a su paso. Con él, ¿qué quiere decir? Que las jubilaciones, a los setenta y a los sesenta y tantos años, piensas que, o sea, que estás igual que cuando tienes veinticinco. Pero los rendimientos no. Y, y más, si, si, si el, si el trabajo es un poquitín complicado. Tengo una huerta que ahí la, ahí la, ahí la atiendo lo que puedo. En, en, en el, en el, en el garaje hago algunas cosas. Y, y eso es lo que puedes, pero poco. El, el que te digan que con mis años, no, si yo la huerta la hago perfectamente, si eso no. Lo, lo que yo hago en un día, lo, lo hacía primero en menos de media hora. El día reventado y la media hora normal. Y el que te diga otra cosa, miente. Diabetes. Son las, no, no crees tú que. El, con, el que tenga así, que le faltan las, las, las piernas. Que tenga ochenta y cinco años y, y ande por ahí a ver cómo hemos, hemos vivido, hemos viajado, hemos, hemos tenido, eh, no, 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 no se ha sobrado dinero, pero hemos tenido siempre dinero. Pero, yo creo que hemos sido privilegiados. Porque, claro, el, el poder salir, eh, se ha, se ha salido cuando se tenía. No, no se ha pedido para el viaje como se hace ahora. Cuando había, cuando había de sobra para salir, salías y, y volvías a casa y no, y no te hacía falta para eso otro. Ahora, quizás se iba un poquitín adelantado, o sea, papayas con un año o dos de, de, o sea, de adelanto. Pero, el, 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 el decir que te había gustado otra cosa, pues, se, 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 se dice muchas veces que podía haber hecho, pero, pero, y, eso, y qué es lo que te había pasado si habías ido a otro sitio. Es, 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 es una escóndita siempre. O sea, que no, ten en cuenta que te, que te faltaba mucha cultura primero. O sea, mucha preparación. Tú te habías montado la vida a tu manera. Tú, tú pensabas lo tuyo y de lo tuyo que no, que no te sacas en nadie. Y yo, y yo te das cuenta que tú puedes pensar lo que, lo que quieras, pero en muchas cosas no tienes razón. Y hay cosas que no, que no, que no te gustan y el que no te guste a, a ti no es que esté mal hechas. Es que a ti no te gustan. Pero, 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 pero a lo mejor, ni, o sea, ni, 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 ni tienes razón para, o sea, porque te pueden demostrar que es mucho mejor que lo que, que lo que tú estás pensando. Pero cuando eres joven, el, 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 tener que, que rectificar lo tuyo es, es, es muy duro. Y lo que, lo que yo pienso, no, o sea, no cedo. Pero, pero, bueno, aprendes mucho perdiendo. Ganando se aprende muy, muy poco. Perdiendo muchísimo. Porque es cuando te da tiempo a pensar y eso ya ves por qué has ido. Ganando, no, o sea, no, 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 no piensas para atrás. Siempre sigues avanzando hasta que te caes al foso. Es, es muy difícil, o sea, si, 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 si tienes una época de la, de la vida que todo te va bien, llega un momento, a lo mejor tienes la suerte de poder, de poder terminar. Pero es más fácil que lleves un, un, un golpe grandísimo. Gracias.